Silla activada. Una silla. ¿Estás preparado, Javier? Preparado. Siete preguntas. Ahí va la última pregunta, que es la séptima. Y 100.000 euros. Casi 17 millones de pesetas. ¿Aceptas el reto? Correcto, correcto, correcto. Tu corazón. La cantidad va descendiendo. Es tu mayor enemigo. Y tú no consigues lazarte. Constantino Romero presenta La Silla. Atención, que tiene un sobresalto. Nosotros queremos comprobar si usted es capaz de derrotar a La Silla. El lunes a las 10 de la noche aquí, en Telemadrid. Señor fan y medio, silla activada. Entra en la prueba más arriesgada. Querría aprovechar para felicitar al encargado de la calefacción. No te dejes vencer. Me ha traído un trozo de presentador en el ojo. Eso es correcto. La victoria tiene un precio. 100.000 euros. Rojos. Madrid. Bélgica. 65. Bruce Willis. Enfréntese, como ellos, a La Silla. Constantino Romero presenta La Silla. Oímos ya los latidos del corazón de nuestro próximo concursante. El lunes a las 10 de la noche aquí, en Telemadrid.